Previsto para esta mañana, se los comentábamos recién, el senador Blanco, Carlos Camí, de Alianza Nacional, comunicó que se alcanzaron las firmas de los legisladores para plebiscitar en las próximas elecciones una reforma constitucional que habilite los allanamientos nocturnos. Las firmas corresponden a legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente y el PERI. Ninguno del Frente Amplio, ninguno de los legisladores del Frente Amplio apoyó la iniciativa, pese a que Camí dijo que la propuesta de habilitar los allanamientos era considerada necesaria para dirigentes políticos de todos los partidos. Vamos a estar conversando a propósito de esta novedad y para eso recibimos al propio senador Blanco aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación a participar del programa, con mucho gusto de estar aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Ya habíamos conversado en alguna instancia cuando había puesto la iniciativa arriba de la mesa, que fue un compromiso que había asumido también con Jorge Larraña en su momento, porque se entendía que era una herramienta que era necesaria para el Ministerio del Interior y su trabajo. Sí, recuerdo como si fuera hoy, primeros meses de iniciar el gobierno, año 2020, Jorge me convocó al despacho del Ministerio y me dijo expresamente que estaba convencido de la necesidad de esta herramienta, más aún habiendo asumido meses atrás la titularidad del Ministerio del Interior. Y ahí comenzamos a trabajar este tema, planteamos un proyecto que en primera instancia lo íbamos a hacer por otro camino, por la ley constitucional, porque se había definido atrasar o postergar las elecciones departamentales por la pandemia. Entonces, la ley constitucional era la única de las cuatro maneras en que se puede reformar la Constitución, según lo que establece el artículo 331 de nuestra Carta Magna, que permitía poner el plebiscito en la fecha que se determinara la propia ley. Pero para eso se requería una mayoría muy especial, que sin el apoyo de todos los partidos políticos se lograba. Ahí inicié una ronda de contactos con todos los partidos políticos, todos dispuestos a acompañar esta iniciativa, pero el Frente Amplio me respondió en ese entonces que no estaba en posibilidades de acompañarlo. Eso nos demoró todo este trámite y finalmente hemos presentado el proyecto a través de una iniciativa de la Asamblea General que obliga a que la consulta popular sea la elección nacional próxima. Y bueno, y finalmente se alcanzó un número importante de legisladores bastante más que los dos quintos que se requieren, que son 52 legisladores. Se acompañaron la propuesta 71 diputados y senadores. Es una alternativa o una de las vías para modificar la Constitución que no es de las más conocidas o de las más utilizadas. Dos quintos, o sea, ni siquiera es la mitad de los legisladores que pueden presentar un proyecto para que eventualmente sea plebiscitado en las siguientes elecciones. Exacto. Es una conformidad de dos quintos, que son 40% de los legisladores. Aquí firmaron el 55% de los legisladores. Y es la primera vez que se va a modificar la Constitución por esta vía de una iniciativa ante la Asamblea General. Por tanto, se concreta cuando automáticamente el Poder Legislativo a través de la Presidencia de la Asamblea General comunique a la Corte Electoral que se ha logrado esa conformidad de dos quintos y por tanto en la elección de octubre se convocará un plebiscito para que sea la ciudadanía la que resuelva si está de acuerdo o no con el proyecto de reforma que presentamos. Ahí está. Una vez llegada la instancia de la elección, la lógica es la misma que si se fuera por el inciso A, por ejemplo, el 3-3-1, que es hay que lograr una cantidad de papeletas y que sea más de la mitad de los votos que se tengan. Exacto. Fue la última modalidad que por este tema se promovió en el 2019 que fue la campaña Vivir sin Miedo, que tuvo previamente la iniciativa popular de casi más de 400.000 personas que conformaron la posibilidad de la convocatoria y un millón y 100.000 uruguayos aproximadamente, que por poco margen no se logró. En esa oportunidad, a diferencia de esta, la convocatoria no era para un tema concreto, sino que era este tema más otros temas más. No estaba la posibilidad de distinguir a cuál se acompañaba y a cuál no. Y también hay que decirlo, me parece de orden, por otro camino, por la ley constitucional, hubieron tres iniciativas en los últimos 10 años anteriores. En el año 2012, en abril, el exdiputado del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, el doctor Walter de León, diputado por San José, presentó una iniciativa de ley interpretativa. En mayo de ese mismo año, entonces senador de la República, hoy diputado, el doctor Ope Pasqué del Partido Coronado, presentó un proyecto de ley constitucional para habilitar accionamientos nocturnos. Y el exsenador Pedro Bordaberri lo hizo en abril del 2016. Por tanto, es un tema que hace mucho tiempo se viene trabajando y estuvo muy cerca en la iniciativa que lideró Jorge Larrañaga y esperamos, tenemos la expectativa, porque creemos que es necesario para el país, fundamentalmente para el trabajo de la justicia y de la policía en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, que en la próxima elección de octubre la mayoría de la ciudadanía disponga de este cambio constitucional. ¿Por qué debería acompañar esta propuesta la ciudadanía? Bueno, prácticamente no quedan opiniones de las que yo llamo calificadas, que no planteen la necesidad de esto. El expresidente Mujica en el año 2018 lo dijo con claridad. Los últimos tres ministros del interior, el exministro Bonomi, el exministro Larrañaga, el exministro Heber, jueces de la República y fiscales de la Nación especializados, por ejemplo la fiscal especializada en drogas, la autora Mónica Ferrero, la policía profesional, el exinspector general Julio Huarteche, ya en el año 2012, en el año 2019 el exdirector de combate al tráfico de drogas, el comisario mayor general Loria, el exfiscal Jorge Díaz, alertó al país en junio del 2018 que éramos el único país en la región que no tenía habilitación con orden del juez y garantía del allanamiento nocturno. A esto tenemos que sumar que de los 203 países del mundo, los 193 de Naciones Unidas, los dos países miembros observadores que son la Santa Sede y el Estado Palestina, y los 8 países que no están en Naciones Unidas, Kosovo, República Turca del Norte de Chipre, Taiwán, etcétera, de todos, de 203, solamente 4, 4, entre ellos Uruguay, con Cabo Verde, Mozambique y Guatemala, tienen esta prohibición, tienen este candado, este cerrojo en la Constitución, que establece ni aún con orden del juez y con las garantías correspondientes se habilita a que la justicia y la policía puedan usar este instrumento del allanamiento nocturno cuando hay convicción o fundamento de que se está cometiendo delitos. Por tanto, creemos que es necesario para el combate al narcotráfico, fundamentalmente al narcomenudeo, al crimen organizado y para dar mayor seguridad a la ciudadanía. ¿Es lo único? No. Pero a ver, ¿se precisa escáner en el puerto? ¿Sí o no? Estamos de acuerdo que sí. ¿Se necesitan más radares porque no tenemos la cobertura de todo el cielo nacional y se nos está ingresando la droga por aire? Sí. ¿Se necesita también el allanamiento nocturno? Sí. Lo pide la policía, lo piden los fiscales, lo piden los jueces. Y fundamentalmente en nuestros barrios, quienes recorremos el país en el interior o en nuestros barrios de Montevideo y fundamentalmente en el área metropolitana, los vecinos nos dicen cada día más, con temor, en voz baja, mire, en aquella casa funciona una venta de drogas, una boca de venta de drogas, fundamentalmente de noche. Bueno, pero usted denunció. No, no quiero denunciar. Porque, bueno, entre otras cosas, saben que de noche, cuando más funciona, la policía no puede entrar. A sabiendas de que ningún juez de la República va a permitir esto, el allanamiento nocturno, cuando esté en pleno imperio el artículo 11 de la Constitución, que es muy claro. Bueno, capaz que conviene leer, porque además es muy breve, el proyecto, qué es lo que dice, porque había distintas ideas a propósito de cómo implementarlo. Lo que propone el proyecto que ustedes presentaron ayer es que se modifique el artículo 11 de la Constitución y se ponga a lo siguiente, el hogar es un sagrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su morador o por orden expresa y fundada de juez competente dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Entiendo que esto después va a implicar o va a requerir una reglamentación. Es doblemente garantista. Es garantista porque en la propia Constitución se establece que se procederá con orden expresa y fundada del juez, dada por escrito, y conforme a los casos y en las formas que establezca la ley. Es decir, se deberá reglamentar en una ley que diga en qué casos se puede habilitar con orden de juez el allanamiento nocturno y de qué manera, que ingrese la policía con cámaras, que se establezca el tiempo que puede estar, que se diga claramente en qué tipo de actividades delictivas en que se tenga fundada sospecha de que se está realizando. Por tanto, creo que es doblemente garantista y se hace con la mayor garantía posible, con la intervención de un juez de la República y con un Estado de Derecho vigente. Es una discusión a tener una vez que en todo caso prospere el plebiscito. Porque entre las propuestas que había estaba la del diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, que era otro camino el que había elegido, era una ley interpretativa de la Constitución, pero ahí ponía a título expreso que estuvieran in situ, no recuerdo si era el juez o el fiscal, que requería el allanamiento como una garantía en particular a tener en cuenta. Bueno, no es lo mismo si lo hace solo la policía, si además de la policía está el fiscal o el juez que pide el allanamiento durante la noche. ¿Esa podría ser una de las propuestas a incluir en la reglamentación? Esa es una iniciativa establecida en la Cámara de Diputados, en la propuesta del doctor Subía y del diputado Lust, que también firmó esta reforma constitucional. ¿Ambos? No, solamente Lust. Y también en Cámara de Senadores presentaron los senadores Botana y Da Silva, una iniciativa que también firmaron esta propuesta. El común denominador es habilitar los allanamientos nocturnos, es decir, destrabar ese ser rojo. ¿Por qué razón? Desde el año 1830, de la primera Constitución de la República, está establecido este precepto constitucional. Hablamos de casi 200 años. Y hoy todos los constitucionalistas establecen que los países de América del Sur, que tenían esta disposición constitucional, fueron saliendo de esto porque admitieron que hace 200 años, distinguir entre el día y la noche tenía su lógica o su razonabilidad. Por ejemplo, no había luz eléctrica. Entonces, bueno, a la caída del Sur, era difícil distinguir si alguien golpeaba en la casa, si era un vecino o un extraño, si era un policía o un posible malhechor. Pero hoy no es así. La tecnología ha avanzado enormemente. No tiene sentido esa distinción. Bueno, mucho menos existía hace 200 años la amenaza de que una organización criminal pudiera desafiar al propio Estado. Hoy sí. Hoy el narcotráfico está golpeando crecientemente en nuestra región y en nuestro país. Entonces, amputarnos la posibilidad de alguna de las herramientas que facilita la acción de la policía y de la justicia, es decir, mantenerla limitada por no habilitar esto, para nosotros no es sensato y no es razonable. Ninguno de los legisladores del Frente Amplio firmó y acompaña esta iniciativa. En el día de ayer, el diputado del MPP, Sebastián Valdomir, presentó un argumento que es interesante de comentar porque él plantea que desde el oficialismo insisten en reformar la Constitución con un punto que en verdad ya fue laudado por la ciudadanía en el año 2019 en el marco de la campaña Vivir sin Miedo, que uno de los puntos que planteó a plebiscitar eran justamente los allanamientos nocturnos y ese plebiscito no alcanzó el respaldo suficiente. Y una vez más está volviendo a insistir en algo que en realidad ya tendría la respuesta de la ciudadanía. Yo respeto naturalmente todos los argumentos y las posiciones contrarias, pero aquí hay dos cosas para señalarle al señor legislador. Primero, en el 2019 fue en el marco de una propuesta mucho más amplia que incluía cuatro temas distintos e incluso en ese entonces las mediciones de opinión pública daban a este tema puntual el mayor nivel de aprobación de casi el 75% de la ciudadanía. Hoy es solamente este tema. Pero respecto al otro, bueno, con ese criterio yo le diría su fuerza política, el Frente Amplio, desconoció dos plebiscitos donde la ciudadanía no aprobó lo que fue la derogación de la ley de caducidad. Y ese mecanismo fue duramente criticado por su partido también. Está bien, y los dos tienen que hacerse de cargo. Yo no lo hice, porque para mí los males de la democracia se curan con más democracia. Al contrario, creo... Es más, yo opté como redactor de este proyecto por el camino del inciso del literal B del artículo 331 porque es la única opción donde el poder legislativo opera como poder constituyente, no legislativo propiamente. Y el poder constituyente tiene mayor jerarquía que el poder legislativo. Es decir, lo que está haciendo aquí con esta aprobación de la conformidad de los dos quintos de legisladores el poder legislativo, es otorgarle a la población la posibilidad de expresarse libremente y definir sobre un tema importante. Ahora, si el argumento es que en aquella reforma que tenía cuatro puntos principales, este tenía la aprobación pero la reforma fue rechazada, ¿a cuál adjudica el rechazo de la ciudadanía de aquellos cuatro puntos? ¿Cuál era el que generaba el rechazo? Bueno, según recuerdo la medición de la opinión pública de ese entonces, el que tenía mayor aceptación era este y el de la pena perpetua renovable para aquellos delitos aberrantes, ¿no? La violación con asesinato de niños, etc. Y el que tenía menos aprobación de la ciudadanía era la participación de los militares, de la Guardia Militar en el tema del delito. De la ciudadanía y de los propios socios de la Guardia. Y también de los dirigentes. Todo el Partido Nacional apoyó las medidas, entre otras cosas, por esa propuesta. Al contrario, salimos en solitario, Alianza Nacional, con Jorge Larrañaga, y por eso también elegimos el camino de la lapicera y la credencial. Fue con la gente. Aquellas diferencias hicieron que el Partido Nacional, por ejemplo, no ensobrara aquella reforma. ¿Ahora tienen la expectativa de que todos los partidos de la coalición en el gobierno ensobren esta papeleta? Bueno, esta iniciativa fue respaldada, o es lograda en función del respaldo del Partido Nacional, los 30 diputados, los 11 senadores, el Partido Colorado, que creo que faltaron 3 legisladores, Cabildo Abierto, que creo que no firmó un legislador, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el PERI. Es decir, de los 7 partidos que tienen representación en el Parlamento, solamente el Frente Amplio no se expresó a favor. Ahora, en las últimas horas, ayer mismo, equipos consultores dio a conocer una encuesta donde se midió expresamente preguntándole a la ciudadanía si estaba a favor o no de los allanamientos nocturnos, y el 65% se expresó a favor. Por tanto, eso quiere decir que no es solamente ciudadanos de estos partidos, sino que hay ciudadanos de opinión independiente o del propio Frente Amplio, por lógica se deduce eso, que están a favor de la iniciativa. Y a mí me parece que está bien consultar a la ciudadanía. Le digo más, escuché voces de gente que está a favor de volver a impulsar una iniciativa que consulte a la ciudadanía sobre el voto en el exterior. Ya fue preguntado. ¿Está mal que se vuelva a preguntar? ¿Las sociedades no evolucionan? ¿No estamos, por ejemplo, en este caso, hablando de una realidad tan antigua, de hace 200 años, de otros tiempos, que hace que no consideremos esto? Está claro que el argumento de que esto ya lo laudó la ciudadanía en la elección anterior, cuando se votó por prohibir sin miedo, es más fuerte contra la ley interpretativa, que era el camino que quería seguir su vida y que implicaba no ir a las urnas, que con esta, que en definitiva, se va a volver a consultar a la ciudadanía y si no está de acuerdo, volverá a perder la papeleta y si está de acuerdo, se cambiará la opción. Ahora, el otro cuestionamiento que se hacía desde el Frente Amplio, reconociendo que había matices en torno a esta discusión y hay muchos dirigentes que hasta públicamente hablan de que no están en contra, lo llevó a decir Bonomi, siendo ministro, de que estaba a favor de un camino por este lado, en su momento inicialmente, una ley interpretativa. Pero lo que se dice desde el Frente Amplio, lo estaba leyendo ahora en Telemundo, es que esto no resuelve el problema de la seguridad y la convivencia que se vive en el país actualmente y además desvía la atención porque, entre otras cosas, se le hace ver a la población que una eventual reforma de la Constitución puede resolver algo de lo que se está viviendo ahora cuando ya estamos entrando en el cuarto año de gobierno y la situación es cada vez más grave. Esto era el propio Valdomir que lo decía. No puede haber algo de eso, un plebiscito, con la importancia que terminan adquiriendo este debate en una campaña electoral, no puede hacer creer que, bueno, los problemas de seguridad que no ha logrado resolver este gobierno se podrían solucionar por esta vía cuando, como usted mismo reconocía, ¿está solo una de las herramientas que son necesarias para hacer frente a la delincuencia? Yo creo que el matiz o la diferencia que tengo con esa opinión es que acá no se trata, en temas tan importantes, de juzgarlas con el lente político partidario. Jorge Larrañala siempre decía los problemas de la gente no se visten de blanco, colorado, frenteamplista, son problemas y hay que resolverlos. Yo tengo la tranquilidad que lo impulsamos en el otro gobierno cuando era senador de la oposición, y en el 2020, no ahora, y el Frente Amplio lo sabe porque al Frente Amplio se lo planteó en el año 2020. Y en este gobierno, donde soy senador del oficialismo, también lo hacemos. ¿Por qué? Porque el problema de la seguridad continúa, el problema del narcotráfico continúa, el que camina en los barrios o habla con los vecinos o está en nuestros pueblos del interior, en los barrios de Montevideo, fundamentalmente, sabe, la gente nos dice, hagan algo. Pero, a ver, pregunto, sentido común, hace pocos días, en el barrio de La Española, hubo un procedimiento, en Villa Española, perdón, hubo un procedimiento policial exitoso, que terminó con gente detenida, con incautación de drogas, con incautación de armas. ¿Cómo se logró? Con allanamientos. ¿Por qué? Porque de día se pueden hacer allanamientos. Este gobierno, que ha tenido aciertos y que ha tenido errores, como todos los gobiernos, uno reconocido estadísticamente objetivo, es que se han batido sucesivamente los récords de incautación de drogas y de cierre de bocas, de venta de pasta base. ¿Cómo se ha logrado? Por allanamientos, que de día funcionan, ahora de noche no. Entonces yo pregunto, ¿por qué lo que de día funciona, nadie cuestiona, nos hace obtener buenos resultados en la seguridad? No lo planteamos en la noche. ¿Por qué defendemos que lo que sí funciona de día, de noche, que es donde lo necesitamos, no puede funcionar? ¿Ustedes evaluaron cuál sería la magnitud de los daños colaterales que podrían existir si se habilitan los allanamientos nocturnos? Por supuesto. ¿Cuáles son? El mundo los evalúa. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo, de 203 países, 199 lo plantean? Es más, no es un tema ideológico, porque hay constituciones socialistas como Venezuela o Cuba que lo tienen presente y lo habilitan. Yo la otra pregunta hago. ¿Cuáles serían esos daños colaterales? ¿Quién se favorece? ¿Quién se favorece de que no se habiliten los allanamientos nocturnos que pide la policía y la justicia? Hay un ganador. ¿Quién es? El vecino no es. La tranquilidad del barrio no es. El trabajo de la justicia y el riesgo de la policía no es. La sociedad en su mayoría nos dice en las encuestas que está a favor. Y bueno, quien se vale de esto es el crimen organizado y el narcotráfico que puede desarrollar su actividad con tranquilidad en la noche a sabiendas de que ningún juez va a habilitar el allanamiento nocturno mientras esté vigente la constitución. Los riesgos existen siempre. Siempre. De día también. También está el caso que pasó hace algunos meses en Ciudad del Plata donde un gran operativo logró desbaratar una boca y después se recurrió al juez porque fue dos minutos después dos minutos después de la caída del sol y no tuvo validez. Entonces y hubo un error también en salto al revés. Se hizo un allanamiento de una casa equivocada y sí. Y hay errores cuando Inumet dice un pronóstico del tiempo y el pronóstico del tiempo no es tal y hay después que lamentar incidencias personales o materiales. Bueno, las responsabilidades son de que gobierna siempre y cuanto más grande se está o más alto en la cúspide se tiene la responsabilidad mayor es la responsabilidad. Ahora, reitero, ¿a quién le sirve que los allanamientos nocturnos no se habiliten? Cuando un vecino dice sabemos que ahí se vende droga de noche y no se puede hacer nada ¿quién es el que gana? ¿Gana el vecino? ¿Gana la tranquilidad de la zona? ¿O gana los delincuentes? Hay que decirlo con claridad entonces bueno me parece que a la ciudadanía hay que preguntarle y que sea la ciudadanía libremente la que se exprese de todos los partidos de todos los partidos se equivoca se equivoca el dirigente político que le tiene miedo a estas cosas porque libremente el ciudadano siempre vota con libertad y va a saber distinguir de esta propuesta más allá de la pertenencia partidaria. Tenemos que cerrar pero no quiero dejar de hacerle una política porque Alianza Nacional acaba de sumar a sus filas a la ex fiscal Gabriela Fossati como una dirigente a formar parte del elenco de apoyo a la precandidatura de Laura Raffo usted como evalúa esa novedad muy positivamente la autora Gabriela Fossati tiene 32 años de trayectoria como juez de la república como fiscal de la nación es una mujer inteligente de enorme valentía de honestidad intelectual de coraje y ha tenido primero que nada y creo que es un aporte a la república un aporte a la democracia ha tenido la definición de después de haber culminado una trayectoria tan importante reconocida como profesional de volcarse a la actividad pública a través de sus convicciones y de sus ideas que se vinculan al guinsonismo desde siempre y ha elegido Alianza Nacional nos honra en ese apoyo en ese respaldo por su capacidad técnica y por su aporte político y está trabajando intensamente y muy importante es su opinión en todos estos temas vinculados a la seguridad por su conocimiento y por su experiencia generó mucho ruido que a tan poco de haber dejado el cargo de fiscal que lo deja en protesta en realidad porque ella se queja de que la hayan sacado de ese lugar en momentos que por ejemplo estaba haciendo investigando a Gustavo Leal y había presentado denuncias contra el Frente Amplio más allá de que eso obviamente no recaía sobre ella pero bueno a poco de salir de ahí haya entrado con los dos pies en la política con opiniones además tan fuertes sobre quienes estaban investigando como era el caso de Leal a ustedes no les hace ruido eso no de hecho también hubo colegas de ellas que hace poco tiempo se manifestaron en favor de una de las candidaturas presidenciales del Frente Amplio no lo veo mal me parece que ¿colegas fiscales que se manifestaron o exfiscales? Darviña Viera por ejemplo claro no tenía por ejemplo la operación Océano no estaba investigando a dirigentes políticos ¿no? no pero me refiero que me refiero que dejaron su actividad y se incorporaron a la actividad política no lo veo mal lo que sí veo mal es cuando en el ejercicio de la actividad de fiscal se incorpora paralelamente o hay expresiones subjetivas políticamente retirada de esa actividad me parece que no está mal y al contrario en el caso de la doctora Fossati con una trayectoria limpia impoluta reconocida de 32 años creo que es gente que puede aportar significativamente fundamentalmente de lo que sabe y en lo que tiene experiencia ¿en qué lugar piensan en ella desde Alianza? bueno hoy está trabajando intensamente en la etapa en que estamos que es la etapa de conformar programas de conformar ideas de plantear ideas como esta que estamos planteando ahora concreta Laura Raffo nuestra candidata a la presidencia de la república acaba de expresar hace poco tiempo una propuesta concreta para agregar mil efectivos en una guardia republicana agrandándola y con cuatro puntos concretos en el país en Colonia en Ciudad del Plata la zona metropolitana de Montevideo y en 33 estamos trabajando en ideas concretas posibles necesarias y en este ámbito por ejemplo de la seguridad la opinión de la doctora Fossati es muy importante y también le gusta mucho andar y recorrer y nos está acompañando en los barrios de Montevideo el sábado estuvo en el cerro y eso es muy importante escuchar a la gente en la actividad política es clave senador Carlos Camin muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes por la invitación como siempre un gusto hacemos